Hola chicos, bueno vamos a jugar a una partidita Ya tengo sueño, así que seguramente ya va a ser las últimas partidas que juegue porque tengo mucho sueño Y nada, eso, estoy mirando Avatar, la leyenda de Aang, pero el de dibujito, el de Nickelodeon Y nada, me gusta como si fuera la primera vez que lo vi Así que nada Bueno, ya me tiró la torre Qué tonto Bueno, voy a esperar Bueno ¡Gracias! 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 Bueno, ya me ganó Al menos no me tiró hasta las torres Así que nada, nos vemos ¡Gracias!